Lo primero que estamos delante de lo que son los ensayos que están ya preparados hace un mes, o sea, exactamente en el campo de escuelas se está preparado hace un mes para implantar el maíz y hace exactamente un mes que estamos esperando implantarlo por la falta de lluvia. No obstante, este lote está preparado para que haya seis fechas de siembra, que haya tres densidades de siembra y fertilizado y no con nitrógeno a la siembra. O sea, eso es lo que se hace a nivel experimental para ir viendo en qué respuestas agronómicas da el maíz ante condiciones variando las densidades, fechas y fertilización. Vamos a plantear en lo que nos encontramos acá. Nosotros en este momento nos encontramos en un lote en el cual va a ser implantado con un maíz de punta que tiene aproximadamente afloración, lo que recomendamos, entre 55 y 60 días y la idea particular es que ir viendo cuál es la mejor fecha de siembra que podría este año presentarse, ¿no?, para práctica agronómica. Yo, ante este contexto ambiental y en base a los resultados del año pasado, retengo que la siembra se debe posponer aún más, ya caernos casi dentro de enero. Por eso, estamos hablando que tendríamos una afloración, cuando digo enero estoy hablando no más allá del 15 de enero, por supuesto, ¿no? Pero creo que entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, yo me quedo hoy con el 15 de enero, más que el 15 de diciembre porque veo que no se va a recargar el perfil y porque quiero que particularmente que la afloración acontezca hacia fines de febrero, que ya las temperaturas son relativamente más bajas y las precipitaciones, aunque sean las mismas de diciembre o de enero, la planta hace un mejor uso del agua bajo esas condiciones ambientales. Cuando yo, en el 2004, 2005, entré a los primeros lotes de maíz, parecía pecado no sembrar el maíz allá por fines de septiembre, principios de octubre. Salían todos a sembrar, no sé cómo estaban las condiciones ambientales. Y el mes de noviembre era clásico para la soja. Bueno, esos paradigmas se han ido desmoronando de a poco, hoy la soja tiene más versatilidad en fecha de siembra y el maíz, bueno, se ha corrido como mínimo dos o tres meses hacia atrás. Quizás por la cuestión de que se han visto que los resultados son mucho más estables con siembras tardías que con siembras tempranas. Coincido, yo coincido, uno con una siembra de diciembre, llamemos así, de enero. En los últimos tres, cuatro años hemos andado cerca de las nueve, diez toneladas. Mientras que con una fecha de siembra, llamemos de octubre clásica, podemos tener pisos, qué sé yo, de cinco toneladas y un techo de 120. Como dicen algunos colegas, ante esa variabilidad de los rendimientos, uno prefiere asegurarse de nueve a diez toneladas en una fecha que sabe que nunca lo deja mal parado. ¿Cuánto es la densidad de siembra? Acá, con el hibrio con el cual uno prueba, indudablemente el valor está en las 60.000 plantas por hectárea, tres plantas por metro lineal, así que es una densidad que los productores la usan y da excelentes resultados. Y en cuanto a la fertilización, yo particularmente trabajo con fertilización a la siembra, el año pasado dio muy buenos resultados, voy a seguir probando, pero todo siempre desde el punto de vista experimental y no más allá de 200 kilos de urea. Parezca mentira, yo la he tirado sobre el surco y no he tenido ningún efecto de fitotoxicidad. Nosotros lo venimos probando hace cuatro o cinco años, es un cultivo noble, particularmente no es visitado por los insectos, por lo menos aquellos insectos que sean daninos, obviamente pueden ser visitados por abejas que llevan a cabo la polinización, pero en realidad no se ve daño, enfermedades tampoco, y fundamentalmente también es un cultivo que es noble, ante las variaciones en la fecha de siembra, es bastante guapo para la seca, como el año pasado que también hubo periodos de seca, y bueno, el cultivo lo sobrellevó bastante bien. Yo particularmente creo que el sésamo, a diferencia del maíz, es mucho más sensible a la fecha de siembra, Iván. Creo que no nos tendríamos que ir más allá de noviembre. Acá hablamos de 10 toneladas contra una tonelada, una tonelada y media del sésamo. Pero, y digo, con densidad estamos hablando de 100 a 150 mil plantas por hectárea, y ya dije, los rendimientos son interesantes, entre tonelada, tonelada y media, y yo creo que hay un mercado creciente, o sea, que todavía no se ha disparado como aconteció cuando ingresó el garbanzo, que había alguno que lo hacía, y era raro en el ambiente. Creo que con el sésamo va a pasar exactamente lo mismo, hasta que agarre velocidad.